Música Son tarritos de café, vean Y se logra ver como está el humo Wow Música Hola amiguelitas de pollo, ¿cómo están? Buenos días, bendecidos días para todas Pero todavía no han amanecido con la patita derecha Dándole todo este día, dándole gracias a Dios Por un nuevo día de vida Hoy día es juevesito rico, así que vamos con todo Y así de rápido pasó esta semanita Acompáñenme a comprar Nos fuimos por el rico almuercito Música Música Hay adversidades Es la realidad Cada día cuenta Con su propio afán Existen problemas Porque así es la vida Hay frío que quema Y ciertas mentiras Hallaremos ruido en busca de la paz Noches complicadas no van a faltar No van a faltar Pero por amor Es que tengo esperanza De que estés pendiente Como yo de ti Este sentimiento Mi interior avanza Porque tú mereces lo mejor de mí Porque por amor Quiero vivir contigo Ya después de ti No hay mucho que pensar Eres lo mejor Y por eso te digo Que gracias a Dios Hoy te puedo amar Cambiarán las cosas Nosotros también Pero lo que siento Si ha de mantener Pasarán los años Variará mi voz Pero mis palabras Ya Estoy lista Las papitas El bistec Voy a dejar alineadito El bistec Tiro todo Dejar peladitas Las papitas No sé qué hora es Las doce Buena hora Perfecta la hora Para ya darle Y comenzar Miren qué bonito El corte del bistec Pedí tres Corte medio Uy no puedo sacarlo Qué bonito se ve También bueno Los bistocos Un buen bistec Para mi macho Para el gold Y para mí O sea para el hijo Y para mi papita frita Y voy a poner un huevito frita Así como Como una ¿Cómo se llama? Vista a lo pobre Algo así voy a hacer De almuerzo Un rico bistec A lo pobre Y a condito Está Papacito ¿Qué estás Genio papi? Tomando agüita papi Miren Ya ahí viene al tiro Está tomando agüita Mi corazón chiquitito Y el otro corazón chiquitito Está jugando play Ustedes saben O sea Computador Ahí está hablando Con su amigo Vean Ahí está Mi otro corazón chiquito Ay que ché Más chiquitito 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 Ya están listas las papitas Para llegar y freír Tengo alineadito aquí el bistec Me gusta echarle orégano, ají de color y ajito Después lo mezclo bien para freír Así que estamos listos Y un cuarto pa' laguna me pongo a freír todo esto Y son las 12.20 Así que me queda tiempito todavía ¡Familia! Ya llegó mi gordi del almuerzo Su colación, son laguna Tengo las papas fritas listas Los bistec listos El huevito listo Así que ahora voy a servir almuercito antes que pase más la horita Te amo con todo mi corazón ¡Uf! ¡Familia! 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 ¡Ven que rico! Almuerzo para el rey de la casa Aprovechito Vamos a comer delicioso Una rica ensaladita A comer del gordi La coca Y a mi ñami no puedo faltar Así que aprovecho para todos los que están comiendo 2.000 años después ¡Ay, chiquilla! Se fue mi gordi Se me pasó rápido la horita Lo bueno aquí en 5 minutos Es real En 5 minutos está allá Estoy lavando Ahora voy a echar a lavar de nuevo No quiero amosar la ropa Así que voy por este tarro Que me quede este tarro entero Ya fui a buscar las cosas de mi suegrita Así que esto está allá Y nada Pues hay mucho sol Hace mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Mucha calor Así está el gordi trabajando Todo el día así al sol Dios mío Me quemo Me está acostumbrado Pero wow Obviamente aunque esté acostumbrado Igual la calor le afecta Y hace mucha, mucha calor Familia Quiere estar el sol Debería ser 40 grados Así real aquí Entonces Ay, pobrecito Mi chanchito Pero iba con harto ánimo Y le había dejado una botellita Con agua congelada Y se le olvidó llevársela Lo más pendiente que estaba Era que sacara la botella ¡Ah, no! Se la llevó ¡Bacán! Estoy hablando de más Saqué la botellita Y se la, porque la quería congelar Entonces se la puso un ratito Ahí al sol Para que no se la llevara tan congelada Y pudiera tomar un poquito de agüita Entonces Y yo decía Agüita no se la llevó Y sí Me estaba mirando en el video Que me reflejaba aquí Que sí se la había llevado Así que cool Ya Voy a estar a lavar Ropita, ropita Para tener ya Todo el abaito Miren aquí Como se ve Todo despejadito Lindo Limpio Bonito Están bien lindas Las plantitas Verdecitas Miren Una belleza Vean como están De verdecita Todas mis plantitas Están bien bonitas Porque si hubieran Y si hubieran estado Afuera Y la puse Y la puse Y la puse encimita Y fue súper Sutil Ese desinfectante Pero espero que no Se ponga feita Y por acá Tengo esta Esta otra Acá tengo la yuca La hermana La malamade Que les mostraba Y acá está Mi hiedra hermosa Entonces está bien bonito Por acá Me gusta mucho Como está el jardincito Y aquí estoy lavando Ahora me estaba echando A lavar Así que voy a terminar De echar a lavar Ya Llegué acá A mi pieza Familia Tengo mucha ropa Esa también es ropa Que voy a vaciar Ahora Así que ahora Voy a doblar Toda esta ropa Y tengo que guardar Eso es Lo que tengo que hacer ahora Ya dejé limpio Toda la locita Que tenía El Leo se quedó dormido El Leo se quedó Dormido Y así anda la vida Por aquí Y hace mucho calor Voy a abrir un poquito Tengo mucha calor Chiquilla Hace mucho calor Y así anda la vida Por estos lados Son las 5 20 Y ya falta poquito Para que llegue mi gordo Faltan como 50 minutos Así que Bacán 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 Estoy terminando de lavar Y ya no me queda nada De ropa sucia Vean Oh my god Pueden creerlo Pueden creerlo Bacán Cierto Voy a dejar este Le voy a dejar este tarro A mi sogrita Para que tenga Para echar la ropa Ya sucia Ya me traje toda la ropa Que había Y ya estamos listos Le tengo ropa limpia Todo Acá Aquí le dejo En este Está ordenadito Ya Familia Vean Así de rápido Ya ordené Todo Guardé Fui a dejarle a mi sogra Toda la ropa Es más El tarrito Está aquí Ya está listo Desocupadito Está todo limpio Ordenado Como nunca Tengo todo Limpiecito O sea Me refiero En el sentido De que toda la ropa Limpia Porque siempre hay ropa Que lava Ropa Que lava Ropa Que lava Que tengo Todo Limpio Todo 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 Al fin Señor Gracias Son un cuarto Para Un cuarto Para las 6 Mi gordo Que falta como 15 a 20 minutos Para que llegue Así que Estoy bien contenta Que llegue mi gordito Voy a desenchufar La lavadora Estoy bien contenta Familias Voy a ir a comprar Porque le duele la cabeza Ha estado el sol brutal Así que me imagino Un dolor de cabeza Que debe de tener El gordi Así que le voy a comprar Un omigranol Y eso pues chiquilla Y acompáñenme No sé chiquilla Si se logra ver Cómo está el humo Wow Qué mal Y eso que estamos Hola Se me enredó el choclo Después de un buen ratito Y llego Bueno ya saben Llego mi gordito Llego con mucho 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 Dolor de cabeza Se llegó Prácticamente A acostar Con todo apagado Vomito Y todo Jaqueca De nivel Dio Ustedes saben Que la calor Está brutal Y cómo afecta La cabeza Estar todo el día Al sol Así que ahora Recién Hace poquito Se está De a poquito Mejorando Así que Hola Hola Ya te mejor Que me tendió La mejor mujer De ella Sí Déjame Así que bueno Nos di hombrecita Porque son como Las ocho y media O algo así A ver Quiero ver Quiero corroborarlo No puedo quedarme Con la intriga No Son las nueve Son las nueve Un minuto Y saben Que chiquillos Habíamos salido Un ratito afuera Porque nos gusta Después de bañar Porque Ah Entra el gordito Pasada su dolor De cabeza Hice una rutina Yo Y uy Sube Pero ¿Para qué parecía Así que me bañé bien El gordito también Salimos un ratito Para afuera A tomar un ratito El aire Que nos gusta Sentando a tomar El airecito Allá afuera Y Parecimos alcalde Vos saludando a todos Y saben que Está súper Denso El aire Hay un humo Así Y tú Y tú veis El teléfono No te sale Neblina Nada de eso Te sale humo Así de una Humo Hay humo Entonces Está súper feo Afuera Nos entramos Y nos dio hambrecita Y voy a preparar Algo bien delicioso ¿Qué vas a hacer Ali? Vean lo que voy a preparar Vean Por aquí Tengo estas rapiditas Que son Como tortillitas ¿Esta? Me quedaba esta de acá Compre estos porotitos Negros Porque quiero echarlo aquí Vamos a hacer unos ricos taquitos Voy a echar a cocer choclito Y acá tengo la payla lista Porque Voy a hacer La carnecita molida Para hacer los taquitos Con el choclito Ah Pero es choclo Y también hay porotitos ¿Cuál de los dos? Pero dos son granos Choclo Yo prefiero los porotos negros No porotos negros Ya Sí porotitos negros Así que eso es lo que vamos a tomar De oncecita Voy a ponerme a preparar Al tiro Esto lo voy a dejar Para la ensaladita de mañana No porotitos negros No porotitos negros A ver ¿A un puñado? ¿A un puñado? No voy a cheque Ah No No Vengo a hierás Que ¿Porotitos negros T Selena Tengo la atención Un poquito de parta para echarme mis taquitos Estoy haciéndole alijo con quesito Y se lo voy a hacer con carne molida Y ya está rico, está lista la carnecita Acá tengo los porotitos negros También cocí el choclito por acá Y le voy a hacer alijo con carne y queso Después voy a calentar nuestras tortillitas Y listo Estoy haciendo cagar la casa Frijolitos Carnecita, choclito, provechito Vamos a hacer unos ricos taquitos Provecho familia Vean el taco de mi gordito Que rico Yo estoy armando el mío que es diferente Provecho familia El mío provechito Vean con palta y ahora lo cierro Y provecho Miren, me puse la chastilla de nuevo Estoy chincada Amigos, estaba realmente delicioso Realmente delicioso Amé Uy, amé mucho esas tortillitas Espectacular Las rellenas con carne molida Palta Choclo Oh my God Y el poroto negro La familia Para que no han probado Se los recomiendo Pero al mil, dos mil por ciento Yo sí que lo van a amar Les va a encantar De repente lo han visto Y no lo han llevado Porque no debe tincarle Pero los porotos negros Wow Son increíbles Con arroz Con almuercito Con estas tortillitas Que realmente delicioso El porotito negro La carnecita molida El choclo La pan Súper rico Toda esa mezcla Chiquillo, de verdad Amo, amo Es como poco El porotito negro Ah Yo creo que rico es poco Ah, yo me sé que vi Que hago con gusto a poco También Los porotos negros Son muy ricos, ¿cierto? Hacen súper bien Y hacen Y quedan increíbles, familia Así que sí Los ven lo que sea En cajita o en lata Da lo mismo Los dos son igual de ricos Y suavecitos Cuando lo estén poniéndonos en sartén Si es que quieren No es necesario No es necesario Pero Si ustedes quieren Hacer un poquito más Que abunda un poquito más Echenle un poquito de cebollita Cuadrito finita Y ajito Y después tiran los porotitos Los revuelven un rato Y los muelen Muelen como El 80% Del 100% De los porotos Para que queden como espesito Y un poco de porotito Familia Lo van a más De verdad Mil por ciento recomendado Con tortillita Y todo lo que ustedes quieran echarle Muy rico Los que vimos tres cada uno Encuentro y equiamos bien Bien Así que Aprovechito Así que Recomendado Así que Eso familia mía hermosa Vamos aquí Seguir pasándola Con los h Y con la risa Gracias por las buenas vibras Del video Que Lali subió un video Y vi que habían dejado A tu comentario Gracias Amiga Así que Está súper difícil Lo que es la construcción El trabajo En la construcción Está difícil Y como ustedes dicen Y como ustedes dicen Vamos Manu Tú soy bueno Y le pongo bueno Gracias a Dios Se me dio la oportunidad De entrar al tiro Había quedado su trabajo El miércoles pasado Y gracias a Dios Me fue bien Y ya Estoy listo Así que gracias Estoy súper feliz Sí, gracias Nos vemos en un ratito más Y a gondor Gracias